Porque tú, María, hace pocos años, entiendo que te aceptaba más el entorno que lo que pasaba dentro de ti, ¿no? Al final lo que te paralizaba, lo que hacía que no dieras paso, lo que tú llamas timidez, a fin de cuentas hacía que te escorases ahí en esa cárcel, no era más que eso, que el poner siempre el foco en los demás y nunca en ti. Exacto, o sea, la confianza en mí la reflejaba en lo que opinaban los demás, en lo que esperaba la sociedad de mí, sin darme cuenta que está bien, pues, tener los consejos de tus amigos, de las familias, de la gente que te quiere apoyar, pero sin perderte a ti misma y perder lo que tú sientes o quieres transmitir a los demás. ¡Gracias!